Os decía, lo primero de todo que quiero que os quede claro es lo siguiente, yo soy profesor normal y corriente, como vosotros no sé, porque como vosotros soy muchísimo mejor que yo, soy profesor de latín, dime de esas cosas que hablan, de las lenguas muertas, lo bueno que tenemos es que, bueno, pues de alguna manera estamos utilizando métodos para hablar en clases latín. Esto es lo que os traigo. Os traigo una presentación, la he dicho si abre, por favor, paradme, porque me drollo yo de malabanera, soy una persona que hablan muchísimo, entonces pues quiero ir enseñando un recorrido rápido, acerca de lo que es mi nueva plataforma, con los compañeros, embajadores y turísticos, así, que por cierto no sé si me he quedado por ahí, mirad, vamos a matar un poquito, que me voy. Lo primero de todo que les planteo es, ¿qué profesor quieres ser? Ayer que estuvimos en un seminario, en un seminario, en un seminario, en un seminario, nos planteaban estas cosas, bueno, yo estoy en mi clase y que yo llevo a mi clase, me cojo mi seminario, pues eso es lo mismo, tal, o yo quiero de alguna manera motivar a los alumnos, de que la cosa vaya en la financiación, entienden, que los alumnos se impliquen en mi clase, que la cosa va a sentir de una manera diferente. Entonces, ¿cuál de vosotros creéis que es algo que queríamos entender? Sé que me vais a decir, que a mí cuando yo empecé, yo pensé a vosotros, a mí cuando yo empecé, era de esa época en la que no te enseñaban nada, decía, oye, alí, griego, latín, no, 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 cuando llegabas a clase te decía, bueno, no, este niño que tiene que hacer adaptaciones curriculares, ¿eso qué? ¿no? pero hay problemas en su casa y de maltrato bueno, entonces yo que iba a enseñar resulta que después me tuve que convertir en algo más que eso vamos haciendo cada alumno a nuestra medida de alguna manera incluimos en la educación de niños, pero no solo como niñas sino como muchas más cosas ¿qué es la educación para nosotros? pues es que tener ese juego ese ánimo, esa habilidad en los propios alumnos para que vayan fructificando también por sí solo que bonito no me dije que en la familia, por lo menos la frase que busqué bueno, pero esto es actualismo yo me vuelvo para este lado ojalá supiera tocar el piano y si ya estaba también el doctor, como no sé no me queda aquí apoyado le toca a nuestra lección vamos a ver las competencias actuales vosotros sabéis que están ahí también tenemos las nuevas tecnologías y tienen estas profundas profundamente relacionadas con las nuevas tecnologías pero que nunca, nunca, nunca tengo que tener que irnos por ellos las nuevas tecnologías las han buscado más entendiendo poco a poco y además que es un mundo infinito o sea, cuando tú dices ¡ah, qué bien! ya controlo tal y cosa sale otra cosa o sea, la verdad o lo que tú controlabas va y se muere porque cuando esto todos los instrumentos tecnológicos son así, ¿no? en la CCC se desarrolla el doctor cuando dices cuando yo utilizo esto pues ya no funciona o es de pago que es la otra cosa que nos pagan muchas veces entonces no tendría que irnos nunca con las nuevas tecnologías eso ¿para qué están los embajadores? si le tienes que preguntar algo el agente con embajadores le decís oye, ¿qué podía utilizar aquí? que me fuera bien siempre teniendo en mente es que las nuevas tecnologías cuando hagamos un proyecto es el instrumento no los objetivos es decir a veces yo voy a hacer un trabajo me vuelvo a utilizar esta herramienta sí o sí no, eso no es así la cosa es yo tengo este objetivo quiero esta actividad y ahora qué es la herramienta me viene que es óptima ¿no? nueva metodología estoy hoy un poco efectivo me he levantado así esta nueva metodología vamos a ponerlo en su comentario a medida que va pasando el tiempo ahora saliendo un montón de historias nuevas ¿no? es una ramificación hay que ver pero si lo pensamos un poquitito fríamente probablemente muchas de estas son las cosas que hemos estado explicando en clase de una o de otra manera que le han puesto muchos nombres y apellidos y cosas así pero bueno es realmente lo que nosotros el momento está haciendo ¿quién de nosotros nos ha estado jugando en clase? ¿quién de nosotros ha hecho un concurso de preguntas en clase? ¿qué es que ha jugado? pues eso un voto de preguntas no sé si me entendéis internacionalización aquí sí que existiría yo esto sí es importante para nuestro proyecto lo que nos ofrece y esto es realmente interesante es traspasar las aulas de nuestra clase ¿no? traspasas la puerta y te ves al mundo y ves otras posiciones y otras maneras de tocar la propia asignatura otra asignatura otro contexto diferente de cómo puede ser esta clase ayer perdonad que me remites una de las actividades que tuvimos haciendo era uno ha planteado una actividad y su compañero le decía o sea planteaba un reto de su currículum a mí me gustaría que todos vosotros también nos plantearéis un reto de su currículum a mí es hidratable y fumar es dificilísimo para mí como lo voy a plantear y entonces se la da para el compañero y el compañero me hacía una actividad simplemente se la planteaba después yo me decía ¿cuándo? pues qué razón que es verdad yo lo había enfocado así ¿no? lo veis y qué tal no hay la colaboración que es uno de el punto que va asociado obviamente a la internacionalización nosotros conocemos a otras personas y conocemos también esta manera de hacerlo y por último aquí nos viene Erasmus Plus como lo estuve diciendo Conchi cuando empezara Erasmus Plus todo el mundo dijo ahora sí que nos vamos nosotros a alucinar podemos llevar a los niños a tal sitio o tal otro bueno y asociar Erasmus Plus creció Intuidin también esconeciadamente porque Intuidin es como la manera de realizar ese esa serie de proyectos que nosotros hacemos a largo plazo esos intercambios de alumnos esas actividades que vamos haciendo eso pero entre actividades en un sitio y actividades en otro ¿qué hacemos? o para eso tenemos Intuidin, ¿no? para comunicarnos de una manera online bueno como veis menos de muchísimo ¿para qué nos vale Intuidin? tres diapásicas o cuatro diapásicas primero son hermanamientos y nos vamos a lo anterior son hermanamientos escolares europeos con desarrollos de proyectos colaborativos y es decir tiene la palabra colaboración la colaboración implica que yo que tengo una idea para hacer un proyecto la comparto con otros profesores que posicio y entre los dos nos ponemos de acuerdo en esa manera de seguir eso implica que no es como un acto de militar y yo como diré y ya puede ser realmente bueno y ya no creo que sea pero el otro probablemente me va a contar su parte que va a contar la mía de que como le dices tú es realmente interesante creer este proyecto que es un proyecto siempre a través de internet en incluyendo vamos a encontrar un duro un euro perdón vamos a encontrar un euro que simplemente son actividades que hacemos en la red con otro centro una cosa para los que que empieza a decir que empieza a decir que empieza a decir que empieza a hacer proyectos super magníficos que simplemente puede ser un proyecto dentro de con los niños pequeñitos de hacer tarjetas de navidad hace tarjetas de navidad hace tarjetas de navidad se conoce y la emoción que le causa es que lo hace una tarjeta de navidad para un alumno con algo con tu alma y recibirla estupendo puede ser eso lo que vamos a decir y vamos haciendo un poquito más si nos apetece no bien que es también también hay que pensar quizás en intuining en el hecho de relacionarnos a las competencias clave pero intuining a lo que iba ofrece mucho más y eso es lo que va a ir el taller mío más adelante te ofrece una comunidad virtual de aprendizaje es decir si tú no quieres hacer el proyecto por ahora quieres aprender y no te quieres ir a un lado o a otro porque te metes en intuining entonces pues tienes ese ejemplo y que te va a ir dando funciones de un montón de cosas diferentes tiene el foro para colaborar en estos dos foros para colaborar si estáis interesados precisamente en Grams Plus pues es el sitio ideal o por lo menos siempre lo ha sido para buscar socios encontré socios nosotros ponéis la idea del proyecto que tenéis para un K2 y directamente que eran plus salen 28 turcos y dos no si porque los turcos se apuntan al barrio comparten eh sigo avanzando vamos a ver habíamos visto si hay varias maneras de acceder a intuining una la oficial o la forma aquí no sé si saldrán si bien esta es la página oficial intuining.net en la del servicio central luego la analizaremos un poquitito más de pacitos de acuerdo esto no viene a ver te he puesto en pantalla en pantalla completa si quieres le das a F11 y desaparece para que puedas ver las pestañas gracias porque no sé lo que ha pasado es el portal del servicio nacional un servicio nacional que nos permite una ayuda inmensa a todos los profesores y en el y en este proyecto escribir inmediatamente no tarda más de un día bien y siguiendo ya lo había dicho también con chile pues tenemos cursos autorizados tenéis no sé si sabéis no es necesario de formación a mí ya está en mi instituto no me interesan tanto los créditos probablemente existentes. Los que son cursos más pequeñitos, también hay tutoriales de cada una de las cosas que hay. Imaginaros también, visto que sabía lo que veía que es muy interesante, pues simplemente buscar un proyecto. Dicen, bueno, pues yo estaría interesado. Yo puedo tener idea de lanzar un proyecto, o lo contrario, voy a ver quién trabaja en esto. Y entonces, mirando aquí, busco por la materia, busco tres palabras clave, y empezar con una relación de proyectos, en este sentido. Bien, vamos al lío. Miramos avanzando con este tiempo tengo. Bien. Ahora voy a contar brevemente cómo uno se matricula en el instituto. Lo primero de todo es, tú te metes en la página de tuiting.net o tuiting.es y solicitas registrarte. Y ellos comprueban que tú eres un profesor de un instituto, de un colegio, de cosas así. ¿Y cómo lo hay? Porque yo lo comprueban, me digo, eso. Por lo tanto, la gente puede tener otras intenciones, a veces maliciosas. Entonces comprueban lo que hacen es comprobar a través de la representante de la comunidad, y la representante de la comunidad, escribe al director, por ejemplo, y el director, pues sí, es un profesor de este centro. Bien. Entonces, en el momento en el que lo comprueban, pues tiene una cuenta oficial de tuiting. Ya puedes navegar dentro de tuiting todo lo que tú quieras. Bien. Lo segundo que hacemos es buscar un socio. Buscar un socio. Y desde que bueno, esto de buscar un socio, como este, voy a decir no sé qué. Cuando encontréis un socio, bueno, por favor, asate con una cadena. No lo sortéis nunca. Eso es un tesoro. ¿No? Es lo mejor que puedes hacer. Yo, por ejemplo, llevo trabajando con socios, con dos socias, una siciliana y otra italiana, la dificilidad de tiempo. ¿Por qué? Porque me va a fenomenar. No significa que sean de latín. Es otra cosa que, que lo mismo se me ha pasado a la cabeza. Si no es que sea un socio de latín, únicamente tendrá socios de latín. No. ¿Por qué? Tengo una socios que hay que leer y en otras socios que es de biología o de educación física. Porque tiene que ser. No te lo haces, proyectos que sean únicamente y exclusivamente de mi materia. Esos proyectos muy difíciles. Que pueden trabajar también como otras asignaturas. De hecho, una de las cosas que hicimos nosotros fue una película en latín. En latín. El proyecto era una pequeña película en latín. Al final era en latín en inglés. Y nosotros estábamos todo el mundo diciendo, vamos a hacer una película. ¿Qué va a pasar? Los profesores que pensaban, vamos a empezar con los hermanos. Allí, vamos a llegar. Estáis acuñalados, vamos a llegar. Y llegaron los alumnos de ellos, no. Va a ser de pie. Y tú te quedas diciendo, ¿cómo que va a ser de pie? ¿Qué hacemos nosotros? Que somos de latín como una película de pie. Si unos espías que van al pasado a recuperar una pieza. La que tuvimos que organizar la logística, ¿no? Que si íbamos a abajo, que si íbamos a futuro, que no sé. Es cuanto a eso. Pero yo dije que no lo pasamos. Bueno, sí, como he dicho que yo me fallo mucho. Ya tengo el exo y ya he calibrado con mi compañero. Y me he puesto de acuerdo con mi compañero en la edad, en todas las cosas esas. Las asignaturas, que he dicho que no tiene por qué sé solamente de esa propia asignatura, que puede ser de muchas otras. Y lo siguiente es, bueno, solicitamos un proyecto. ¿No? Rellenamos un formulario. Es sencillísimo. Se rellena en cinco minutos y va. Inmediatamente lo mandamos allí en la propia plataforma. Lo mandaban en el espacio de ningún tipo y no tienes que poner ochocientas cosas más. Cinco minutos lo rellena. Aquí tienes la idea básica de las cosas que quieres hacer. Lo miran, lo evalúan y te la aprueban. Y a partir de ese momento lo que te hacen es, te dan un espacio privado. Cuando digo privado, significa que no puede entrar gente a la que tú no hayas metido. Tu coger a tu alumno, lo metes en el Studio Space y comenzamos a trabajar tranquilamente ahí. Es un sitio seguro. ¿Os acordáis al principio cuando comprobábamos, en la primera parte del todo, cuando comprobábamos que los directores comprobaban que vosotros eréis profesores? Bueno, pues este espacio solamente tú como profesor puedes entrar. Entra a tu alumno y no puede entrar la semana. Y las actividades que tienes las haces públicas o no. ¿Entendéis? Normalmente se suelen hacer públicas siempre y cuando tengas el permiso de los alumnos, ¿no? Sobre todo por las cuestiones estadísticas y manágenes y cosas correctas. Yo personalmente si son alumnos pequeños, hombre, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y por último, ¿para qué nos vale incluir? ¿Cuándo sirve para aprender? Esto es una de las cosas que yo creo que es fundamental, por lo menos a mí es lo que me vale. Yo cada vez que hago un proyecto con otras personas, lo que más me da es lo que aprendo de los demás. Bien, ¿qué es lo que aprendemos? Pues aprendemos, por un lado, competencias. No, lo que se llama, las competencias actuales para nosotros y para los alumnos. Que son, aprendemos idiomas. Y estoy viendo a únicamente, que os he visto ya que os habéis apuntado en masa al color azul. Estoy viendo el azul dos idiomas. Es que tú miras que es más largo, es más grande, es muchas más cosas. Póngate proyectos de matemáticas, perfectamente. Bueno, lo fundamental, fundamental, la colaboración, el trabajo, los temas. Y, plástico. Sigo cantando. Y ahora sí que me gustaría que se levantaran, porque creo que se me ha quedado un embajador por ahí. Estos son los magníficos de aquí, de Euskadi. Entonces, me gustaría que se levantaran los embajadores y que se fueran presentando. Si se me ha quedado alguno en esto. Esta foto la cogí que se reunieron el otro día para preparar precisamente este embajador que estáis con vosotros. Entonces, por favor, os levantáis los embajadores y os vais presentando. Se han sentado a punto, porque me he dado cuenta. Que sí. Que sí. Bueno, vamos a ir ahí con la. ¡Eso, me da duda! Yo soy la fiesta con las botoninas para parecer algo así a darle. ¿Más que tenga? Urpi. Urpi. Urpi, instituto. Urpi. La tinta. Es de que tenéis un día suerte. Ninas, partanah, Izanan Gaskian. Estarteta batian, goendogun norrutan. Erkartus Sirenean. Gastinzen. Ninas, Carmella López Abetzuko, latinina Kasia, Urpi, Castanjiko. Pasabriko. En casi de bono guste hoy, ni amai anás, en el meso. Iez, se troba a Marancadokoa. Eta biología, tal biología, era en Castanás. Ni doia sabitain, era Batik Nator. Agoraengo alitur instituto bat. Eta, hoxe, gorro. Baritzauneko jardinian din dela. Baritzauneko. 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 Baite, lejate, quali fei gusten dela dia? Porto, baritzauneko. Bueno, me miras que me mando su, a ver, imagina si es un hombre que se me... ...y digo, la buena y son de la comida que no es. José Ana, mi amor loco su semana de Castellano te han ido a la iglesia como misma. Pero bueno, cortito. Muy bien, hasta luego. Ahora tienes, hola y la risca de la gente. Bueno, aquí ya le explica, según los tardes tengo un devuelo, y que hace programa que lo valcularé a mí, pero según la ausencia, la embajadora parte al CEDE, yo soy también embajadora. ¿Se está mal y comparta? Me dio la invitación. Va a estar regresando en directo a la directora de Marisa y María Jesús Ramírez Faltarera, para el que le diga que está en frente, que tal vez se le enseña cómo escribirá a casa, que son en tu escuela, clase en la voz. Va a la torre. Bien, aquí ya lo vemos nosotros, vamos con este. Ahora os voy a preparar con una receta de marmitasco, fijaos, ¿no? Nuestra niña ha preparado una receta para hacer un buen receta. Eso es imposible, pero bueno, vamos a ver cómo nos puede salir un buen proyecto, o un buen proyecto de streaming. ¿Qué son las cosas que tenemos que hacer? Os tengo que decir una cosa, aparte, que me está contando. Esta presentación yo se la voy a dejar a Conchi, para que accedáis perfectamente a ella, sin ningún problema. Así que si no lo veis y es por lo que no os preocupéis, la vais a tener a vuestra disposición. Bien, pues ya os digo, ingredientes que le tenéis que echar a vuestro de marmitasco. Dimensión Europea, trabajo en colaboración, TIC, ¿no? Entonces la debía explicar, esto de la competencia clave, ¿no? También es importante. Entonces, ¿qué elaboración? La elaboración, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a acordar con nuestros socios, vamos a acordar, y esto es importante, acordar que lo que queremos, que lo que vamos a hacer, ¿cuáles son nuestros objetivos y cuál es el resultado final? Bien, y a partir de ahí vamos a ver tiempos que le vamos a dedicar a los alumnos, dónde lo van a hacer los alumnos, porque básicamente lo van a hacer en el instituto, ¿no? En el instituto o en el colegio, en el que estéis. Pero que también recordad que como es online, algunas cosas las pueden hacer por ya. También los alumnos, no sé si a veces a todos, van a pasarse bien todo algún tipo de proyectos que luego se desborda, y se ponen a hablar de eso, a mí, a mí. Y entonces se fijan toda la tarde hablando, cuando se da la WhatsApp, un WhatsApp con un niño volar, o una cosa así, porque bueno, yo no puedo decir bien. Bien, ¿qué más? Acordamos la metodología, el idioma, ahora te lo enseñaste, todos los proyectinos, un chiquitito, dos proyectos, son magníficos, después un nombre mío que es el latín. Eso no significa que sea peón, sino simplemente que es el latín. Y entonces, oye, una de las cosas, es que es pedir que a un sitio, y es que las actividades sean colaborativas. No es, yo hago esto y tú haces lo otro, y ahí lo juntamos, sin intentar que todas las actividades vayan en ese sentido, que unos alumnos y otros trabajen en común, para un resultado común. Incluso que investiguen y saquen algo nuevo. Me vaya de tiempo, como me dijeron el otro día, digo, bueno, es que eso no da mucho trabajo, nosotros no da mucho trabajo, no da, en lo que trabaja relativo, cambiamos el rol, porque realmente el rol de nosotros como profesores hemos tenido siempre, yo te explico, tú te escuchas, y ahora lo que es, yo te ayuda a que tú trabajes, y que tú vas a crear conocimiento, y ese conocimiento como lo hace, enseñándote las habilidades adecuadas, no, para que tú te resulta incluso conocimiento. Bueno, no se va a permitir nunca cuando te ven en el proyecto, pues, hacer una evaluación, una difusión. Esto no va a ayudar mucho a todos los de la MIS Plus, tienes que hacer un texto inmediatamente, tienes que difundirlo en las redes sociales, que todo el mundo lo conozca, cosas así, no sé, es importante. ¿Quieres? ¿Qué aportéis hoy? Pues a los profesores, está claro que lo que nos aporta, obviamente, es innovación, nos ayuda a ver las cosas con otra perspectiva diferente. Vamos viendo a otro profesor de trabajar y vamos asigilando sus formas de trabajo. Y al mismo tiempo, en algún momento, cuando decimos, pues, esto es realmente interesante. Colaboración, hemos insistido en el conocimiento de la educación en otros países, ¿y qué aporta a los alumnos? Los alumnos se cruzan muy inmediatamente, cuando empezamos a hacer proyectos con otros centros europeos, porque conoce, trabaja en otro idioma, hace que caigan un montón de prejuicios ahora que está en la nutrición de acuario, ¿no? Eso del prejuicio y el pasuicio, que, bueno, a mí me gusta mucho, realmente, ese anuncio, pues, sobre todo por la parte de prejuicios que tenemos. Yo voy a contar, ya os digo, yo esto me importa, ya lo he dicho, en momentos de necesidad, voy a contar una lectura que me pasó en un cadavoz, ¿no? Mi pueblo, yo vivo en Montijo, un pueblo que está entre Mérida y Marajos, un pueblo de, bueno, una gente y pequeñitos, 16.000 habitantes, pero es un pueblo, ¿eh? Que no vayáis a pensar, que es grande, no, no, es un pueblo. Entonces, en otros centros decidimos hacer un cambio, un intercambio de alumnos con otros centros. Éramos un, cuatro centros que son multi, institutos, que hay muchos institutos implicados. Hay que ver una madre por el derecho, que, ¿cómo que mi hijo se va a ir a Turquía? A ver si uno lo van a convertir. ¿A convertir qué? Sí, sí, a ver si uno lo van a hacer un humano o lo que sea. Yo digo, no, hombre, digo, lo que tienes que recetar sus tradiciones y cosas. Y bueno, pues este proyecto fue avanzando, fue matiendo las diferentes intercambios, una cosa, y este tipo de casa con mi madre electropólogo que se quedara en su casa con una niña turca. ¿Qué es lo que le dices a propósito? No. Esto es entre nosotros. No se entere ya. Y luego cuando me viene y me dice, ángel, me llama mi mamá. Mi mamá española me llama. Esta es mi chacha. Le he dicho que se venga este vegano. Digo, pues tú eres la que decía que si se iba a convertir en tu hijo, ¿eh? que tontería decimos, ¿no? Y te tengo que dar gracias por este intercambio cultural, por este conocimiento realmente y otra cultura diferente a la nuestra. Esa cultura de mente es lo que realmente nos está ofreciendo el Twitter desde un punto de vista que va a ser mucho a través de Internet. Bueno, y a los centros escolares. A los centros escolares mi director está encantado con todos nosotros porque eso que dice ese visto que le da el de internacionalización. El otro día con el último proyecto nos ha llegado una placa. Pero en esta los titulares nos han hecho muy bien una placa. Dice, la voy a poner fuera en nuestro centro en nuestro instituto. En nuestra localidad hay dos centros de secundaria. Obviamente una competencia brutal. Entonces, vamos a llenar la fachada de vaca aquí para que el otro no la tenga de puachada como ellos. Interna y una habitación de estos que te dice que bien, que no es nuestro centro. Es casi todo en el normal. ¿Y en qué más? Hay experiencias educativas que a medida que tú te vas a meter en el Twitter vas conociendo nuevas metodologías y nuevas ideas. se va implicando van a salir de nuevas ideas. La gente quiere participar en los proyectos, quiere participar aumenta el número de solicitudes para que el centro del profesor no hace cursos sobre estos o sobre los otros o sobre los otros. Por eso, hace que el centro crezca, crezca y crezca. Y, como te decía también, la dimensión europea. Vamos a ver. Y ahora, quería mostraros brevemente tres. Ya voy. ¿Voy bien? Mira, os voy a mostrar tres proyectos pequeñitos, ¿de acuerdo? Vamos a ver este primero. Si quieres, autora, puedes hablarlo. Sí. Contarlo aquí, no sale bien. Pero, ¿qué es la autora, Maite? ¿Qué es la autora? Bueno, no solo yo, está también Maite. ¿Quiere eso, eh? Venga, venga, los que estáis aquí. Por eso, no te la ayude. Porque, porque, veáis que hay cosas que hacen profesores como vosotros. ¿No? Y que son absolutamente magníficas. Y las próximas. Bueno, no sé qué quieres que te diga. A ver, es un bono proyecto que lo hicimos con Colonia, Agencia, un colegio de Madrid y nosotras, no, nos, yo que estaba en tu valente y Maite que estaba en yo digo. Maite que le conocí yo el año anterior porque estuvo haciendo, estuvo trabajando en mi colegio. Entonces, pues ya, se ha metido ya en ello. He dicho que hemos hecho con un colegio de Madrid. No quiere, o sea, puedes hacer la condición sin ecuana es que te tienes que hermanar con un colegio de otro país, pero luego a tus proyectos se puede unir gente también del mismo país. Entonces, por eso estuvimos trabajando también con un colegio de Madrid. Se hubieron implicados los chavalitos de tercero, de cuarentena parte de tercero, los maitán eran de cuarto, quinto y sexto, los de Madrid eran los de cuarto, o sea, primaria ciclo medio. Se duró todo el curso y fuimos haciendo distintas actividades que se quedaron por los mismos. ¿Qué hace desarrollo? Está todo en abierto, ¿eh? Está todo en abierto, entonces, por lo que quieras. Eso sí, siempre intentando hacer un producto final colaborativo, pero como ha dicho Jerry, no yo hago una cosa, tú haces otra y qué bonito nos lo ponemos aquí para ver, no, tiene que ser un trabajo hecho entre todos. El primero fue la presentación, sí, hicimos en un en un linoid, pusimos las fotos, hay que decir que esto se hacía dentro de la literatura de inglés. Pusimos, cada niño se hacía su descripción, pusimos las fotos y ellos tenían que unirlo, o sea, es una forma de hacer las presentaciones que se hacen en todos los idiomas, artículo de uso, pero bueno, una forma un poco más divertida, ¿eh? de las nuevas tecnologías que tienen que usar ya ahora desde, pues casi desde primaria, porque cuando salen de sexto, tienen que llevar tiempo los fines de salida en el aspecto de las tics, entonces, pues cuando antes empiecen, pues mejor. Y luego, ¿qué más? Mira una cosa que a mí me gustó. Una cosa que me gustó mucho, lo delante de Che, una media, una preciosa, aquí, hicieron grupo, comida y cosas así, una eficacia, ¿verdad? Y bueno, primero, yo tenía que hacer una adopción, cogiendo diferentes recetas y cada uno, entonces, cada grupo, tenía que hacer una receta. Yo, en mi grupo cuatro, tenía unos recursos que estaban mezclados en mi caso, porque tenía diferentes niveles, en el caso de Maite era de segundo, o de tercero. De tercero, entonces, su grupo cuatro de su colegio hacía también el FIS y entonces, luego, unos grabamos vídeos, otros grabamos fotos y con todo lo que había hecho ese grupo, hacíamos una presentación final. A ver, es que es bonito y sencillo, a mí lo que además me gusta de este tipo de espectadores es la sencillez que tiene y la colaboración, porque no está bueno, ahora voy a enseñar otro precioso, por favor. A los días, la receta que se me ha dado. ¿Iba a ser hecho una punta, por favor? Bueno, ni qué días han quedado a sanzo, por eso. Leucan iba a explicarlo luego, pero bueno, como luego solo tengo seis minutos, pues ahora con otros dos, ¿no? y es que si pones las páginas, o sea que, si puedes ampliar, así luego no tengo que explicar, pues la organización del proyecto, pues normalmente tenemos, tenemos, ¿no? pues un mapa para poner dónde está cada centro, Panline, pues ahí tenemos la toda la, el plan, qué vamos a hacer, qué hemos hecho, luego eso nos lleva también a documentos donde hemos estado trabajando, plataformas como Numio, que hemos estado ahí pues proponiendo ideas, pues tal, lo que hay que ver. Luego hicimos, es un proyecto de la asignatura de Inverse dentro de San Luis Junza, el proyecto piloto de 1-1, los alumnos traen su ordenador o les resta en centra, tenemos un sistema mixto, y era el primer año que, el año pasado fue el primer año que los alumnos de primero de Bachi tenían su ordenador en clase. Entonces, bueno, pues el proyecto que está dentro de la asignatura de inglés, dentro de la programación, y era, es un proyecto basado en la comunicación, mejorar, mejorar la comunicación escrita y oral. Entonces, tenemos los diferentes actividades y sobre todo, bueno, centrándonos en Skype para comunicarnos y creando historias, entonces, para eso tenemos unos avatares, unos personajes que viajaban por todos los centros, y luego también creamos otros vídeos que no son de biografía, si me he trabajado en la biografía, pero artística, ahora, y ya se dice que uno ve, no sé qué, y los cuantos, creamos los vídeos y los evaluaban los otros centros, que ayudaban a interacción, sobre todo, y los foros. Los foros están, como el alumnado, pues, el panorama, y los foros, y los foros, y los trabajos de los demás. Y luego, pues, diferentes actividades también. Pero, luego ya, os enseño cuatro fotos, los cinco minutos, ¿eh? Pero, ¿eh? y los cuatro, el proyecto que nosotros hacemos esta opción, nosotros nos planteamos el resto, este año, ya os dije, el proceso de latín, entonces, había estado haciendo proyectos variados de referencia clásica y cosas así, pero ya, aquí, uno, aquí, vamos a, a pedir más, mucho más, vamos a hacer un proyecto de latín, única y exclusivamente en la misma. Entonces, vamos a hablar todo el latín, hasta los correos latines, que es horroroso, ¿no? Entonces, he pasado por tanto con el traducto al lado, y me quedé a la querida de ti, de este hombre o esta mujer. Bien, entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo? Y además, latín hablado. Vamos allá. Bueno, pues, ¿qué hicimos? Cosas muy sencillas, cosas muy sencillas, en primer lugar, presentarnos a todo el mundo. Voy a poner, por ejemplo, solamente la presentación. No sé si se escucha. No sé si se escucha. No sé si escucha. No sé si escucha. ¡Gracias! 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 ¿Quién tal, eh? Son los alemanes que no hacen las cosas. Son mulet. Bueno, después de eso hicimos presentaciones de los alumnos, hicimos dos alumnos. Los profesores nos preparamos, pues, de ocho años. Pues, ¿cómo puede ser la turnopola? ¿Qué tal? ¿Me llamas? ¿Tal cosa? ¿Mi nombre es? Luego, tengo los ojos de relación física. Lo mismo que se dice normalmente en una presentación en inglés o en francés o en cualquier otro idioma. No, mi nombre es, tengo los ojos azules, tengo pedo, está más situado porque lo veo. Me gusta hacer cosas, me gusta tal otra, me gusta nadar, me gusta tal asignatura, tal... Y ahí, entonces, cada uno de esos alumnos cogía, lo que era el más conveniente, y había un sitio, ¿no? Que es lo que se hizo en otra de las actividades. A continuación, pues, por ejemplo, hicimos un mapa, un mapa común, colaborativo, en el cual todos los alumnos iban señalando en este mapa donde había referencias culturales. O sea, es un mapa colaborativo que lo van retirando los alumnos. Y cada una de las fechas, pues, que... En el sitio donde hay un... Vamos a ver si funciona. O sea, va a sepulcro romana interascaralis, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como que el came latinumus, en el cual nosotros lo que hacíamos era... crear un curso de caju, ¿no? De preguntas, y luego se lo pasábamos a los otros, ¿no? Yo creaba mi logo de caju, tú creabas el tuyo, no lo pasábamos estupendamente en clase porque creábamos una pregunta en latino, única y exclusivamente, y luego lo que hacemos es un caju común, para todo el mundo, lo hacemos por videoconferencia. Y al que ganaba, pues ganaba, no le damos más nada, pero hoy le decíamos, ¿qué dice que ha ganado? Aquí tenemos los caos que estamos haciendo, como veis, no nos quedamos para atrás, pero los alumnos ya se dicen, no, 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 no. Otra de las cosas que hicimos fue presentaciones comunes, para que veáis, las presentaciones son de las cosas más tontas del mundo, ¿no? Porque se me puede sacar mucho partido. Entonces nosotros tenemos un veo veo, igual que el veo veo que ve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, íbamos dando pistas de un producto, de una cosa, obviamente relacionada con el libro que nosotros trabajamos, y, bueno, nos vamos a ir haciendo, bueno, pues, por ejemplo, un lobo dice, está en el campo, la primera pista no podía ser elegente, porque si no se quiera lo eliminaban, está en el campo, se come a las ovejas, para ser un sentista que los alumnos tenían que inventarse. Ojo, colaborativamente, colaborativamente, es decir, todos los alumnos, en cada grupo, un borraco, un alemán, estos se reunían, y en la propia presentación iban poniendo sus ideas de qué podían poner y qué no. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, salieron presentaciones, si lo queréis ver, ahí le pulsáis y veis que es bastante amplio. Cogimos y el día en que asesinaron a César lo instauramos como el día de Twitter. Y entonces en Twitter poníamos frases en latín. David, bueno, a ver si me pusiera, pero que estuviera en latín. Esto es un éxito arrollador, porque todos los institutos que conocemos que era latín, inmediatamente se pusieron también a Twitter a las frases en latín. ¡Ah! ¡Estupendo! Cómic. Cómic. Explicando uvi, quo, unde, qua. Carpe die, ¿no? Aprovecha el día. Cuando los alumnos tienen que decir cómo aprovechaban el día. Una frase de latín, está diciendo cómo aprovechaban el día y lo ponían en Instagram. Esta de uvi, esa esencia de latín, en la que más trabajamos, nos costó con mucho, porque llevaban mucho, mucho trabajo previo de los profesores. En cada centro escondimos una frase, perdón, una frase, una palabra, en un sitio diferente. Y entonces los alumnos tenían que encontrar esa frase y le dimos dos opciones para encontrar. Una, un código correcto. Un código correcto. Un código correcto. Luego voy a poner un código correcto, y todo el mundo tenéis instalado a leer el código correcto. O sea, hablo ahí, instalado a leer el código correcto. Y la segunda opción eran unas instrucciones en latín. Vete a la derecha, torne a la izquierda, como está. Bueno, pues puedo asegurar que el 80% de los alumnos cogeron las instrucciones en latín. Lo cual para mí fue esto, un verdadero libro. Que bien, que bonito que han referido en latín a coger el código correcto. Y, al final, os lo he pedido. Os lo he pedido. Os lo he pedido con un tablero diciendo adiós, cosas así. Gracias a ver qué tal había parecido a los niños. Y cosas así. De acuerdo, bien. Cierro este. Voy a seguir terminando, ¿eh? Que ya os digo que yo me enrollo muchísimo. Cinco minutos, ¿no ven? No, si yo estoy ya acabando. Vamos a ver. Aquí que veo otra estrella que ya me está brillando. ¿Cuáles son? Y con esto acabo, ¿verdad? Las cualidades que puede tener un buen inclinero. Ya que lo digo. O sea, que fuera la gata porque ya no me iba a ser. Veo menos que me pedí. Que me pedí. Que está conectado. Ser colaborativo. Ser perfecto con los demás. Seamos respetuosos. Ellos son respetuosos con nosotros. Ser flexible. Potenciar la creatividad. Añade bien yo también a esto de ser flexible. A ver. Ser responsable. Comunicativo. Creativo. Inspirador. Obviamente también hay otras cosas magníficas, ¿no? Algunas las tenemos y otras las vamos adquiriendo poco a poco. Ser un aprendiz constante. O tener por lo menos esa voluntad de ir aprendiendo siempre. Y, por último, estar actualizado. Yo ya diría aquí una pequeña cosa. Y con esto acabo de verdad. Ella me duele mucho. Disfrutar. Disfrutar sobre todo del camino. Porque cuando empiezas el proyecto no es que tengamos que llegar al final y ver el final, ¿no? Sino que explotar el camino. Algo muy gracioso. Yo no sé, ¿no? Muy gracioso. Eso del camino. Ítaca y cosas. No lo sé. Lo que realmente es que cualquier tipo de proyecto es precisamente todo el camino que vamos haciendo con los alumnos. Con los compañeros. Todo lo que vamos aprendiendo. Eso es lo que me gustaría que aprovechar en este momento. Y yo poco más tengo que contar.